TIGRE VISIÓN GOL de TIGRE pivoteó Chipola apareció Germano y el número 4 abre el marcador gana TIGRE 1 a 0 bueno el gol de TIGRE lo dijiste vos no hablabas de de Chipola pivoteó muy bien muy bien pivoteó el hombre de TIGRE para que entre justamente para marcar el gol y lo veíamos en pantalla un arquerazo que hoy no vio ningún tipo de ventaja para este 1 a 0 parcial que es merecido Germano termina recibiendo la falta falta y amonestado el número 7 sin muro y es sexta falta para TIGRE ese va a ser el desafío la pidió el 11 de cada segundo gol de TIGRE se vio con Arbulú pero le dijo no 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 Arbulú le dijo andá vos andá vos le dijo a Lotito con mucha confianza el número 11 TIGRE mientras que del otro lado Pereira va a intentar ahogarle el segundo tanto TIGRE el ritual del número 13 mientras que Lotito acomoda todo listo para el primer doble penal para el club atlético TIGRE se viene el remate de Lotito en 5 4 3 2 1 Lotito gol 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 de TIGRE abrió el pie Nicolás Lotito y termina marcando el 2 a 0 gana el matador el gol eh buena definición de Lotito que define para TIGRE que lo va a ser Jonathan Soto el 2 encargado de este tiro esquina pelota para Lotito gol gol de TIGRE otra vez el número 11 de volea ahora Nicolás Lotito luego de una pelota preparada en la semana marca el 3 a 0 que golazo que metió Lotito eh bochazo largo para la marca para que pivotee Lucas Chipola de vuelta para Silveira 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 gol 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 de TIGRE pivoteó Chipola una vez más descansó en Francisco Silveira y marca el 4 a 0 para TIGRE tremendo zurdazo recupera Andrada Andrada entre 1 Andrada entre 2 Avellaneda no quiere complicaciones le termina que anda Colombo Colombo gol 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 de Unión Italiana descuenta de zurda al 12 Colombo y pone al conjunto visitante en partido ahora gana TIGRE pero 4 a 1 la mejor información de TIGRE en la web la tenés solo en TIGRE VISION edición digital la web del matador audios, videos, fotos y toda la info que buscas www.tigrevisión.com.ar esta temporada sentí TIGRE sentí TIGRE VISION laptop 6 8 3 4 4 2 4 12 Gracias por ver el video.